Luis Ángel Restrepo y Sandra Galindo son dos reconocidos líderes sociales del barrio Nueva Colombia de Cartago, localizado en la Comuna 7, donde desde hace largo tiempo desarrollan diferentes programas de bienestar para la comunidad. Dentro de sus labores se destaca el trabajo que han emprendido desde el grupo de adultos mayores Semillas Doradas Amigos de Nico, el cual con el apoyo del concejal Nicolás Sánchez Díaz viene funcionando desde hace cerca de seis meses. Hoy nuevamente nos encontramos desde la Comuna 7, queremos agradecerles mucho por siempre estar presente a NBC, hoy quiero presentarles una gran amiga y líder del equipo de trabajo Seamos el Ejemplo del Honorable Nicolás Sánchez Díaz, donde es la directora y coordinadora de un grupo de adultos mayores que se llama Semillas Doradas Amigos de Nico. Yo quiero que me cuente, Sandra, ¿qué es esta idea y qué es lo que usted quiere lograr con esta actividad tan espectacular, Sandrita? Bueno, muy buenas tardes para todos. Como lo dijo mi compañero, soy la coordinadora de un grupo que empezó hace aproximadamente seis meses. Fue algo loco a través de Nicolás, que quiso que formáramos este grupo. En el momento tenemos 40 abuelos. Y esto es la primera actividad que realmente realizamos y estoy súper contenta con el apoyo de la gente que ha respondido a este llamado. El grupo Semillas Doradas Amigos de Nico reúne a cerca de 40 abuelitas y abuelitos de los barrios Nueva Colombia, La Anunciación, Alcázares y Guayabal, con quienes desarrollan diferentes actividades recreativas, culturales, de entretenimiento y bienestar, gracias al apoyo del concejal Nicolás Sánchez Díaz con su grupo Seamos el Ejemplo. Este grupo empezó aproximadamente seis meses. Fue algo que quise plantearle a Nicolás, que quería formar el grupo de adultos mayores y Nicolás pues me apoyó. Es un grupo que tiene aproximadamente 40 participantes, abuelitos, que realmente son huérfanos, realmente son huérfanos de hijos vivos. Porque uno llega a empezar a conocer la comunidad y yo llevo ya desde el 2010, he sido una líder aquí en estos cuatro sectores. Y créanme que quedo súper, súper contenta porque ellos han sabido responder, pero es unos abuelitos que merecen mucho más. Y esta actividad que se formó es realmente porque ellos quieren hacer una actividad de salir afuera de la ciudad. ¿Quieren ir a los termales? Les vamos a hacer el trabajo, estamos haciendo mancomunados el trabajo para lograr este objetivo, que es ir a los termales con ellos si ellos quieren. Llevar bienestar a las comunidades de este sector de la ciudad es la misión de Luis Ángel y Sandra, un trabajo que realizan de forma desinteresada y con mucho cariño. Estamos todo el tiempo 24-7 trabajando, desde el equipo deseamos el ejemplo, desde el honorable concejal Nicolás Sánchez Díaz, yo como líder social y que me conocen y conocen de mi trabajo, muchos en la ciudad, estamos 24-7 y de verdad que nos sentimos plenamente felices y gratificados con esta actividad tan hermosa.